Bienvenidos a En La Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. En estos días, que ha puesto picante las cosas en algunos programas, porque de ser delivery, de cormado, que no es nada malo, cabe destacar. Ahora es La Carne Magra. Señores, con nosotros, Musicólogo en Libro. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación al programa. En La Red, ¿verdad? Estoy ativo. En La Red, ya tú estás en La Red. Gracias a todos por la invitación. Me siento cómodo, ¿verdad? No, nosotros estamos felices de compartir contigo. Tú de verdad eres una persona que, aparte de ser muy humilde, ya tienes una trayectoria en la música impecable. Y para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros en La Red. No, gracias, muchas gracias. Demasiado talento, de verdad. Gracias, corazón. No, y la humildad que tú tienes, de verdad que vas a seguir llegando lejos. Pero vamos al mambo, Musicólogo. Llévalo suave, Bailey, por favor. No, vamos al mambo, porque yo quiero saber muchas cositas y yo quiero que tú seas, que me lo aclares. Tú sabes muy bien que para nadie es un secreto que tú te diste más a conocer con tu antigua relación. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado tu vida luego de esa separación con Ana Carolina? Bueno, yo creo que en lo laboral mi vida sigue normal porque sigo haciendo música, tú me entiendes. El respeto sigue igualito normalmente. Ya en lo personal, claro, ha cambiado porque salí de mi casa y ahora estoy tomando un camino solo. Fue como empezar de nuevo. Pero lo importante es que ya, gracias a Dios, yo lo retomé y ya me adapté a mi nuevo estilo de vida. Te gusta. Me encanta. Ay, no seas hipócrita. Te puedo jurar que no me atrevo a cambiar. ¿No te arrepientes de nada de lo que pasó? No, no me arrepiento, no. ¿Por qué arrepentirme? Porque eso fue lo que me hizo entender y conocer cosas. Y de hecho, hoy en día soy una realidad gracias a eso. Pero algo, tú sabes que las cosas como que te repican. ¿Así que se dice? Sí, sí. Todo tu pasado y los errores que uno comete te siguen cayendo atrás. Incluso ahora mismo una controversia que sucedió entre Verónica y Ana Carolina y siguen saliendo cositas. ¿En verdad tú entiendes que van a seguir saliendo más cositas o que realmente ya lo que pasó, pasó? No, no, yo creo que pueden seguir saliendo más cosas, van a seguir saliendo cosas nuevas. Sí, van a seguir saliendo porque al final yo estoy ready, voy a seguir dando contenido. Tú sabes que me gusta mucho de un musicólogo, como esa paciencia que él tiene. Sí. ¿Tú la notas? Sí, se nota. Como que nada lo mata, como que... Esa es mi vibra. Mira, sabes que muchas personas después de tu ruptura con Ana Carolina, se quedaron esperando que tú en ese momento salieras, hicieras declaraciones. Y ahora mismo tú estás dando entrevistas en diferentes medios de comunicación y estás hablando del tema. ¿Por qué ahora y no justo cuando terminó la relación? No, porque entendí que no era el momento, tú me entiendes, no podía salir a hablar así y quedé desesperado. Yo tenía que tomarme mi tiempo, ver lo que pasaba, lo que sucedía. Yo creo que ahora es el momento, tú me entiendes, yo estoy ready. Yo creo que Ana Carolina no te ha olvidado porque ella siempre quiere decir algo tuyo. No, ni yo le he olvidado a ella tampoco. Ah, puede haber reconciliación entonces. No vamos a olvidar tampoco, no, no, reconciliación no te puedo decir, no te lo puedo asegurar. ¿Sabes? Te puedo decir que no, claro que no, pero realmente la madre de mis hijos, tú sabes que hay un vínculo y eso va a ser por siempre que vamos a estar juntos. Yo pensé que te ibas a decir que te arrepentía de eso, por lo menos de haber perdido esa relación. Porque como que viéndote y escuchándose, siento como que es algo grande que tú perdiste en tu vida. No, al final no te puedo decir que me arrepiento porque yo todavía no he terminado mi ciclo, yo todavía estoy de pie, no te puedo responder esa pregunta. Ahora di que me arrepiento porque si me funciona y triunfo y ella no está. Entonces no puedes decir, ¿entiendes? Es verdad. Al final tenía que pasar lo que tenía que pasar, ya cuando una relación no se puede, no se puede y nosotros agotamos todos los recursos y habló, se buscó vuelta, hubo comunicado y todo y no se pudo. Tú sabes, al final. O sea, que lo que ella dijo en esa entrevista es real. O sea, ella dijo en una entrevista que ella, para mantenerte tranquilo un rato y tal, ella te ha pasado tus milloncitos de pesos cuando te portabas bien. ¿Eso es verdad o...? Ella siempre fue espléndida conmigo desde el principio. De hecho, uno de los puntos que me hicieron que yo me enamorara de Carolina fueron los detalles. Siempre me agradaba, siempre me estaba atendiendo, buscándome la vuelta y imagínate cómo decir. ¿Te consideras el símbolo sexual de República Dominicana? No me considero, me consideran. ¿Te consideran? Me consideran porque siempre la gente que lo vive diciendo, tú sabes, no es algo que ha salido de mí así, así digo, yo te puedo decir, bueno, ya que la gente lo dice tanto y todo el mundo lo dice, entonces yo puedo decir, sí, es cierto. ¿Sabes? Pero realmente la gente. No, y vemos que un musicólogo totalmente diferente, veo que te cuidas muchísimo. Yo quiero que tú me des un tip, porque yo estoy ahora bien puesta para el gym. Yo quiero saber cuál es tu dieta, porque de verdad que el cambio físico que tú tienes es increíble. Bueno, tú sabes, una dieta es una disciplina soviética. Tú sabes, mucho cardio, mucho ejercicio, como muchos vegetales, muchísimas cosas. ¿Te he escuchado que no he de alcohol? No, no tomo alcohol, nunca he tomado alcohol. No tomo alcohol, se influye muchísimo. Tú sabes, siempre trato de hacer ejercicio y cuidarme, en verdad. Se te nota mucho el cambio realmente. Mira, sabes que, como estaba diciendo Isbeli, para muchas chicas, tenerte cerca y tal, las vuelve un poco como locas por lo que tú has generado dentro de los medios de comunicación, ese morbo, esa cosa de la chica. Entonces, si yo te nombro tres chicas del medio, tú me las vas a describir y tú me dirías si tú estarías con ellas. Si yo te nombro por decirte a Karol Brito, ¿tú estarías con Karol Brito? No, no. ¿Nunca se ha tirado Karol Brito? No, nunca, nunca, nunca. Ok. Pero se le puede dar a Karol Brito por el despertar. Sí, nada, nada. Bueno, tú eres un hombre soltero. Nada, no, yo tengo mi relación, yo tengo una relación. Ah, ¿tienes una relación ahora? Tengo mi novia, ¿sabes? Me estoy dando la oportunidad, es algo que lo tengo bajo perfil. Ok. Pero, como siempre digo, hay un respeto a... Mira, ¿todo el mundo está esperando eso? ¿Qué sueltes esa de tu novia? No, de mi novia, que la publique. Que la publique. En cualquier momento determinado yo zumbo. Y tú dijiste que nadie es del medio, ¿no es del medio ella? No, no es de los medios. Ok. Pero, ¿por qué razón tú dices que no quieres a nadie del medio cuando prácticamente quien falló en la relación fuiste tú? Entonces... Por eso mismo, porque como yo sé que yo soy un malo, no puedo, tú sabes, ponerme tanto a estar con una persona de los medios. Porque lo que pasa con las mujeres de los medios es que los hombres como yo la enamoran. Entonces, ya cuando uno no quiere estar con ella, que uno se lo mueve, que se le quiere mover, entonces utilizan todo ese recurso en contra de uno. Sí, pero igual al final tú estás diciendo algo, porque ahorita, vamos a ponerte que tú publicas tu relación. De una vez la pegas a ella y ahí sí le van a comenzar a tirar. Sí, 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 por algo que ya yo sé cómo será el manejo de la chica. Ajá. ¿Entiendes? Yo sé que es una chamaquita que no le importa la multimedia, que se maneja, ella tiene otro mundo. Ella no le importa eso. ¿Es dominicana? Sí, es dominicana. Si hubiera querido hacerlo, ya hace rato lo hubiera hecho. A ella no le interesa eso. Si sucede que ella, sucede algo con ella que es parecido a lo que tú viviste, porque en tu caso, tú hiciste. Pero ella te hace. ¿Tú le perdonarías tanto? No. Ni la primera le perdona, ¿verdad? No, 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 porque en verdad tú sabes que puede sonar machista. ¿No me entiendes? Pero según la ley, yo creo y entiendo a mí entender que la mujer está hecha para un hombre. Y el hombre no para una mujer. El hombre está hecho para esparcir su semilla por todo el mundo. Oh, mate. Tienes razón, te apoyo, te la doy, te la doy. Te la doy. Pero mira, lo bonito es que él lo dice y la sociedad lo ve así, porque si la vuelta hubiese sido diferente, Ana Carolina es la que está en el lugar tuyo, estuviera acabada, destruida. Pero Ana Carolina en su momento, cuando ella se dejó de él, ella puso su huevo con el tipo que ella salió y lo hizo público y lo llevó hasta por una discoteca y todo, y todo el mundo sabía que ella estaba con ese tigre. Pero ella ya no estaba con él. Pero igual, lo hizo muy rápido. Está bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Pero cada quien se maneja de la manera diferente y ha entendido que en ese momento podía hacerlo. Estaba en todos sus derechos. Se la da de favor de dolor. Yo mismo también. Mira, no termine de mencionarte los nombres de las chicas. Si te digo Grace Reyes. Es una estrella, Grace, una morenota. Háblame de ella, háblame de ella. Tú sabes que ella ahorita está cumpliendo con labores en Fitur. Sí. La tenemos aquí en el equipo, es una de nuestras animadoras. Sí. Y ella te mandó una pregunta desde Europa. Entonces la vamos a poner aquí. Déjame subirle el volumen al teléfono. Tiene que ser interesante esa pregunta. Ajá. Vamos a ver qué vas a responder tú ahí. Vamos a ver. Señores, muy buenas noches. Qué bueno es hacer contacto con ustedes. Aunque sea a través de estas notas de voz. Yo desde España le envío un saludo y un abrazo enorme a toda mi gente del espacio en la red. Y a mis compañeros, a los chicos allá también en el estudio. Pues, como ya es tarde, decidí enviar mis preguntas en estas notas de voz para nuestro invitado de la noche de hoy, de nuestro espacio. Ignacio Santiago. Ignacio Santiago, alias musicólogo. Legrito. Amado. Hola. Cariño, pero me siento muy extraño unas declaraciones que tú hicieras en un programa donde tú decías que te envenenas. Pero cuando habla de envenenarte, yo quiero que tú me expliques por qué yo no puedo pensar que tú tomas algún tipo de medicamentos antes de tener relaciones sexuales. Explícame eso para hacerte la otra pregunta. Bueno, respondiendo a la pregunta de la morenita, muy buena pregunta, por cierto. Que, verdad, fue que yo lo dije. Yo dije que en la primera cita yo no voy a ir que así diga por obra y gracias del Espíritu Santo. No me entiendes. Yo tengo que medicarme a algo cierto y lo mantengo. ¿Y por qué te tienes que medicar todo un poco negro? Eso porque yo en sí, un negro es una realidad para que tú sepas. Son de los recursos que uno utiliza. Pero que mayormente esos recursos son usados por personas adultas. O sea, toda una persona joven. Pero hoy en día no, ya los tiempos cambiaron, olvídate de eso. ¿Y tú no crees que eso después te va a traer alguna consecuencia? Bueno, por eso estoy tratando de sacarle el más provecho que puedo. ¿Para llegar a ese momento? Cuando me llegue el momento, yo por lo menos contar mi historia. Dentro de todo lo que está pasando, tú sabes lo que pasó con Crazy Design, Sandra. Y tú realmente también viviste prácticamente lo mismo. Pero lo tuyo fue un poquito más discreto, con más respeto. ¿Tú consideras que estuvo bien toda esa exposición que tuvo Sandra con Caro Brito? Y que Crazy Design lo permitiera. Porque vuelvo y te digo, tú te has comportado como un caballero. Aunque seas el más malo de todos. Pero como que diste un poquito más de respeto. ¿Qué te digo sobre eso? Tú sabes que cada quien maneja su cosa a su manera. Cada cuerpo con su sustento. Ese es su estilo de vida. Esa es la pareja que conocemos desde el principio. Sandra y Crazy siempre han dado novedad. No hay algo nuevo. ¿No me entiendes? Y fácilmente en el camino van a seguir saliendo cosas. Tú sabes, ellos sabrán cómo manejan sus cosas. Lo importante es que a pesar de todo eso siguen juntos. Se ve que hay un amor. Pues si no hubiera estado en él, se mueve. O él toma una decisión y se le mueve. A ella ya me tiene cansado y se le mueve. Esa gente se quiere y se ama. Que se maten, pero hay amor como quiera. Vimos a un Nino Freestyle en una entrevista decir que no te consideras rapero. ¿Qué te parece ese comentario que él dice? Ese siempre ha sido el discurso de él. Él siempre lo ha dicho. Tú sabes que yo puedo decir, imagínate de Nino. Cuando tú me ponen una ventana, Nino dice que yo no soy rapero. Entonces tengo un Toxicro que dice que yo soy de sus favoritos. Ya tú sabes. La balanza. Yo soy de una velocidad. No creo que eso sea. Mira, en The Voice Dominicana mucha gente estaba apostando al talento que tú realmente tienes. Porque evidentemente tienes tiempo sin sacar música nueva y la gente está como deseosa de escucharte. ¿Cómo quedaste tú en The Voice Dominicana? Yo quedé súper bien. Yo hice dos temporadas en The Voice y yo fui la sensación ahí. Fuiste la innovación. Para nadie es un secreto. Yo era que le ponía el picante. ¿Y en la música qué estás haciendo, musicólogo? Bueno, yo estoy haciendo la música que a mí me gusta. Estoy haciendo mi rap, que es lo que a mí me identifica. Hago dembow, pero lo hago a mi estilo. Eso te iba a preguntar porque tú habías dicho en una entrevista que no querías meterte en el dembow. Pero hace ocho días, diez días, ¿verdad? Hiciste un dembow con Bonnie. Sí, Bonnie el travieso, un chamaquito de los alcarrizos, siempre apostando a la nueva generación. Pero hicimos un dembow para mi estilo. Tú puedes ver que es un dembow que tiene cotorra, que tiene contenido. Tú sabes, la línea de musicólogo. Tú lo pones delante de todos los dembos que suenan y eso te va a sonar totalmente diferente. Sí, musicólogo. Yo te veo a ti bien internacional. Yo quiero saber qué tú estás haciendo para tratar de internacionalizarte. Porque de verdad, en flow, en estilo, tu talento, todo es internacional. De hecho, siempre ha sido así. Musicólogo, esa es la línea de musicólogo. Siempre sé diferente y yo sigo haciendo lo que yo sé hacer. Tú sabes, no ando buscando una pegada, solamente estoy tratando de darle contenido a mis fanáticos. ¿Entiendes? Yo sé que con esa música voy a llegar donde debo de llegar. Voy a tocar puertas internacionales y todo va a llegar a su momento. Yo creo que esa es la desesperación de muchos exponentes nuevos que están como desesperados en sonar y sacan cualquier tipo de música y no están enfocados en realidad en hacer un nicho que fue lo que tú hiciste ahora. Te puedo decir que lo que pasa es que los tiempos han cambiado realmente. La artista de mi generación era totalmente diferente a lo de ahora. Total. Tú sabes, entonces, los artistas de hoy en día no andan en documentarse, no son educados, no tienen un contenido. Lo primero que les llega a la cabeza eso hacen. Antes uno no, uno antes pensaba, uno se sentaba, escribía, contenidos. De hecho, tú ves que en mis canciones yo siempre tengo referentes de muchas personas, mucha cultura general. Hoy en día ningún chamaquito de esos se siente escuchando una canción de musicólogo porque no me entiende. Ya lo sabes. ¿Y qué es lo que él está mencionando? Un chamaquito muy lineado, durísimo. Se va a poner y escucha un contenido mío. No están en eso. Y el respeto que tú has logrado. Y déjame decirte algo. A veces el medio te monta mucha presión para que tú te montes en la ola porque empiezan a decir que no está sonando, que este, aquello. Sí, sí, me atacan a diario. La música tuya es duradera, es lo primero. Y yo quiero saber si emocionalmente no te afecta porque como artista yo sé que uno quiere mantenerse y seguir creciendo. Y es muy difícil ver lo que está sucediendo. ¿Te ha afectado en algún momento? ¿Qué te puedo decir? En verdad no. A mí, a mí personalmente no porque yo me disfruto lo que hago. Tú sabes, si fuera por mí, de hecho, yo estuviera haciendo rap. Tú sabes, me fuera en la línea de los acapella, de Apache, de esos tigres que son queridos en el mundo entero y no tienen que estar haciendo ese tipo de música. Tú que entiendes, pero como hay facturas que pagar, tú me entiendes, y yo sé que tengo compromiso con más personas, debo de hacer la música comercial. ¿Sabes? Esos comentarios a mí no me afectan. De hecho, yo lo utilizo, tú sabes, a mi favor. Eso no me va a cambiar porque yo tengo un norte y sé lo que quiero. Es así. Te quiero hacer una pregunta. En el mundo hay dos tipos de personas. Una, que quiere siempre un pastel grande del bizcocho. Y otra, que hace un pastel más grande para que muchos coman. ¿Dónde tú colocas al alfa en esas dos posiciones? El alfa. Bueno, el alfa es un tipo que ha contribuido realmente a nuestro género. Es la representación del movimiento. ¿Tú entiendes que él está haciendo ese bizcocho para que todo el mundo coma o él se está comiendo el pastel grande solo? No, 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 no. Lo está haciendo para que todos comamos porque, de hecho, la puerta que él está abriendo, tú sabes, unos van detrás de otros. Pero, tú sabes, y realmente él está haciendo el trabajo que tiene que hacer y nos está representando. Y, de hecho, siempre está colaborando con nuevos talentos. Aunque digan que él se le monte en el sonido a los nuevos talentos. Pero, por lo menos, te está dando la oportunidad, te está dando el break. Tú estás grabando con la representación del dembow. ¿Me entiendes? Todo es un sacrificio. Yo creo que él está haciendo el trabajo que tiene que hacer. No, y hablando de nuevos talentos, tú que tienes ya la experiencia y ves más allá por tu talento, por tu esfuerzo y todo lo que has logrado. Pero, ¿qué potencial o a quiénes tú le estás viendo un potencial dentro de los nuevos talentos hoy en día en la música urbana? Bueno, hay mucho. Hay mucho, de hecho, creo que Ángel Dior es muy bueno. Ángel Dior, tú sabes, él tiene un perfil internacional porque él canta. ¿Cuál otro te puedo decir? ¿Cómo se llama el morenito? El morenito. Flow 28. Flow 28. Es muy duro. Flow 28 también. J1 también. Yo creo que... J1, sí. Ellos tienen la calidad. Ellos lo que tienen que saber es hacer la música y la colaboración. No es que no hagan la música que ustedes quieran hacer de su dembow, háganlo. Pero saquen tiempo y hagan... Graba un disco con Shadow Blow, graba un disco con Don Miguel, tócale la puerta al vaquero, al mismo tóxico. Y graba discos, canciones que se van a quedar para cuando tú no estés sonando en tu momento, por lo menos ese contenido se queda ahí. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, que la nueva generación tiene que afianzarse con la vieja escuela para que puedan durar y puedan perdurar en el tiempo. Porque se ponen a hacer cualquier tipo de música, se les suben los humos y no están aportando nada. Es que es la visión, no ven más allá. De hecho, esos fueron uno de los puntos que me ayudaron a mí. Yo desde que salí colaboré fue con las leyendas. De una vez mi lápiz me abrió la puerta. ¿Me entiendes? El tóxico me abrió la puerta. Gravé con Alfa, grabé con el mayor. Ellos matándose en su momento y yo en el medio. Me fui dando a conocer. Y no, y siempre bajo perfil también. No, tranquilo. Yo lo que estaba haciendo era mi trabajo. Y si me tiraban me defendían. Hoy en día los chamaquitos no hacen tiradera, no se defienden nada. Se dicen de todo por las redes, pero no hacen contenido. No hacen contenido, es verdad. Que hace tiradera legendaria. Que se queden, que en un par de años, ¿te acuerdas cuando salió esa canción? Eso hay que hacerlo. Exacto. Eso es verdad. Eso se trata. Entonces, yo te quería preguntar algo. Yo analizo mucho. Y te he visto en entrevistas recientes tirando tu pullita a las personas que están ahora mismo como comunicadores que no se empapan del artista. Sí. Como que tú llegas y no sabes nada de ti y empiezan con el fogueo de preguntas en el aire. Eso te ha molestado últimamente, ¿verdad? Es que es algo un poquito como incómodo porque yo entiendo que tú puedes jugar con las dos cosas. Tú me das con mi vida personal porque siempre se sabe más mi vida personal que lo laboral, ¿tú me entiendes? Yo creo que deben jugar con las dos cosas. Claro. Dame con lo laboral, pero también déjame la calle con lo personal y tal. Y que lamentablemente tú eres figura pública y todo al serse así público, uno también tiene derecho de preguntar. No, claro, claro. Yo siempre estoy abierto a las preguntas. A mí me pueden preguntar lo que quieran. Sí. Mira, si tienes esto. Si te preguntan por su nilda, ¿qué significa su nilda para ti? Oh, mi todo, mi madre. Ese es mi amor. Yo amo a mi mamá. O sea, mi mamá, mi hermana, Brenny, mi papá que ya no está. Pero ese amor, tú sabes que es un amor. Yo creo que tú demostraste ese sentido familiar con tus propias hijas y tus hijos. O sea, en redes sociales la gente te ve como mucho en eso y entiende que tú eres muy familiar. No, no, yo solo con mis hijos, tú sabes, yo siempre trato de sacar tiempo para mis hijos, buscarlos, los llevo para mi casa, siempre estoy pendiente. Alicia es la que me pasa la información de los niños. Ella siempre está al día, le falta esto, esto y siempre estoy tratando de estar al día con mis hijos. ¿Me entiendes? Y me preocupo mucho por la educación porque yo sé, como esta generación, yo sé que yo no, tú sabes, van a dar novedad en el camino. Entonces yo tengo que dejarlos ready. Y quiero que estén educados para los que yo les deje, no se me vuelvan locos. Sepan cómo manejarlos. Mira, símbolo de la moda en República Dominicana. ¿Quién viste a musicólogos? Porque todo el mundo está pendiente de que tú tienes una foto. Mira, vamos a ver qué fue lo que se puso el tigre para caerle atrás de una vez. No, ¿a mí quién me va a vestir? A mí, yo mismo, yo mismo. ¿Y cómo despertaste eso? ¿Cómo despertaste, o sea, esa pasión por la moda? Porque no es fácil. Yo no sé, yo siempre me miro como por, ¿sabes? Mi color negro, yo siempre me rijo por mi negrura. Y digo, ese colorcito como que me va, me veo bien. ¿Tú te gustas tú mismo? Eso sería gustarse uno mismo, ese sería el término. Pero como que se te nota ese sexáfito. Yo lo que trato de salir bien, de verme bien, pero, ¿sabes? Que yo me sienta bien yo. Yo voy a decir, este colorcito me queda bien. Un verdecito claro, voy a entrar entre chicas. Tú sabes, rezar. Y a ti te comparan mucho con 50 Cent. ¿Tú nunca seguiste un poco la moda de él? No, claro, claro, claro. Yo siempre he sido fanático de 50 Cent. Por eso de 50 Cent viene de porque yo hice el cambio físico. Porque antes a mí no me comparaban con 50. De hecho, mi música no se parece a la de 50 Cent. Dicen que es un rapero de qué gángster. Yo lo que soy, un tipo de cultura general y educo. O sea, pero por el físico, tú sabes que los verdaderos negros tienen similitudes. Entonces, yo creo que ahí es que ellos se basan. Pero que me atacan de una manera que dicen que es que yo lo hago a propósito. No lo hago a propósito. Eso es normal, natural. ¿Qué culpa tengo yo de que no pare gángel físicamente? No, y que cada quien tiene su flow. Y es como él dice él. Si uno se gusta a uno mismo, poco a uno no se va a vestir como uno quiere. Tú me entiendes. De eso se trata. Tú sabes, musicólogo, que muchas personas a veces juzgan a los urbanos por estar en este medio que prácticamente, y siendo sincera, es sucio. Que hay muchas drogas, que hay mucha bebida y todo. Pero yo sé que musicólogo le gusta ver muchos documentales, leer muchos libros. Y esas son cosas que la persona no ve más allá. Hemos sentado a muchos urbanos que de verdad, yo digo, wow, qué inteligentes son. Y las personas a veces no valoran eso. Y quieren, vamos a decir, crucificarlo por el tipo de música que hacen. Pero detrás de esa persona hay personas inteligentes. Y así te veo yo. No, y recuerda que por uno pagan todos. Fácilmente ustedes sientan un brutico de todo hoy en día y ponen un tro de huevo. Al final el televidente lo ve y dice, son igualitos urbanos, no sirven ninguno. Porque la mayoría de hoy en día, esta nueva generación es lo que viene poniendo huevo por ahí. Entonces pagamos nosotros lo que sí sabemos hacer las cosas. Yo creo que, acotando lo que tú estás diciendo, por eso es que muchas personas criticaron a Honguito en su momento, porque lo sentaban en una entrevista, no sabía hablar, no sabía nada. Y tú dices, y esto es lo que nos está representando. Porque evidentemente por las redes sociales todo el mundo se va a olvidar súper rápido. La gente tiene que aprender a diferenciar, porque en ti se ve la disciplina, en ti se ve la calidad. En el trabajo tuyo hablas solo, pero por ejemplo, tú me pones un Honguito y tú dices, concha, te está justificado su comportamiento. Pero no pueden generalizar. Eso que dijo musicólogo, eso es clave. O sea, si tú quieres entrar al negocio de la música, tú tienes que leer, tienes que, ¿sabes? Empaparte, porque la fama te puede llegar en cualquier momento. Ahorita hay mucha gente tratando de apostar. ¿Qué le dirías tú a esa gente que está intentando ahora entrar en la música, pero que está entrando de una forma, por decirlo, sucia? Bueno, como siempre digo, que se eduquen, que eso es lo primero, la educación, que traten de educarse, que alimenten la mente, que su entorno sea un entorno que te favorezca, que tú le puedas sacar provecho. ¿Me entiendes? Y no hay pedirle a Dios que todo llegue y mantenerse trabajando. El que trabaja al final hay un resultado positivo. Eso es lo que hay. Por la educación. La educación es el punto. Es así. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor éxito en la música? ¿De las canciones que tengo? Sí, de las que tienes. Bueno, de hecho, tengo varias, porque yo tengo colaboraciones que realmente me han sumado muchísimo. Tengo una colaboración con Acon, Meli Mel, Suez Rap. Tengo una canción con Nicky Jan también. Y tengo colaboraciones con toda la leyenda de aquí, como con Tóxico, con Lápiz Consciente, con Vaquero. Ya lo tengo todo. ¿Y a nivel internacional, con quién quisieras hacer ahora mismo una colaboración? Bueno, actualmente, bueno, a mí me gustaría grabar una canción con Eladio. Creo que el contenido de él se asimila mucho al mío, porque hablamos mucho de cultura. Siempre tenemos referentes. Yo creo que Eladio Carrión y Musicólogo Libro pueden hacer una colaboración muy buena. Creo que sí. Nunca te veremos en una salsa urbana, en algo así. Sí, claro, se puede. De hecho, yo le he hecho ya, bueno, con Gillo, yo le hice un remix a una canción de Tierra Seca, creo que se llama la canción. Tierra Mala. Sí, yo le hice un remix a esa canción, a una canción y soné súper bien ahí. Yo siempre salgo a camino. No, y tú pegas en todos los estilos. O sea, vos pegas en todos los estilos. Claro, claro. Musicólogo, ¿está preparada tu nueva pareja para aguantarte? Ella me dice que sí, que ya está preparada. Está preparada con una Grace Reyes. Porque tú me perdonas, pero los hombres como tú no cambian. Oye, oye, oye. Eso es, eso es la esencia, es una realidad. Es una realidad. Guau, Musicólogo, pero ¿y por qué tú no pones de tu parte y cambias? Yo he tratado de poner de mi parte, pero es que es algo que es de naturaleza. Pero ¿qué es lo que te pasa? No lo puedo cambiar. Eso lo heredé de mi padre. Dios mío. Y ella no se enoja, tu pareja. No, 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 porque yo no le estoy dando novedad. Yo estoy tranquilo, es una relación que resiente. Él está haciendo su esfuerzo. Yo me estoy comportando bien, ¿tú me entiendes? Ahora, las cosas del pasado yo creo que no las puede traer a dar presente. Ah, no, claro. Lo que importa es como yo me maneje con ella de aquí en adelante. Ahora, en los cambios, lo primero es aceptarlo. Y de verdad, mira, te doy un premio que tú digas que sea la verdad. No todo hombre dice eso. Es una realidad porque yo vengo batallando con eso desde hace mucho tiempo y realmente no he podido. Sí, sí, no, es verdad. No he podido. Es así. Es inevitable. No, y a pesar de todo, te la doy porque tú eres un hombre respetuoso. De verdad, muy pocos hombres son así. Sí. Y nada más con eso tú tienes el cielo ganado porque a nosotras nos gusta el respeto. Y de verdad, tú te has manejado con mucho respeto ante todo. Totalmente. Has sabido también manejarte con los chismes, con las controversias y eso deja mucho que decir de ti. Gracias. De verdad, te felicito totalmente. Mira, Ana Carolina puso hoy en su red social, en Instagram, el significado de vaca muerta. ¿Ana Carolina es vaca muerta o no? No, como una vaca muerta no. Ana Carolina es una planta. Carolina es una planta. Yo te lo estoy preguntando porque muchos de sus seguidores comenzaron a escribirle. Entonces yo dije, bueno, vamos a tener músico logo en la casa, vamos a preguntárselo a él porque quién más para decirlo. No, Carolina es una planta en sus dos etapas cuando estaba conmigo que era, tú sabes, y ahora que está flaquita y cosita. De hecho, cuando yo la veo así, flaquita, así bonitica, yo hasta me siento orgulloso de él. Pero mira cómo él se pone. Yo digo, yo me siento orgulloso de mí. Digo, ¿esa es la madre de mis dos hijos? Bálvaro. Está bella. Sí, yo también. Yo también. Tú ames a mujer. Pero de ambos, ¿oíste? De ambos, porque se siente que hay como un regreso ahí. Lo que pasa, lo que pasa, es verdad. Sí, sí, Tóxico siempre nos daba mucho consejo. Lo que pasa es que nos estamos llevando súper bien. Ya no hay por qué mentir. Yo no tengo por qué hablar de mentiras. Yo puedo hacer cualquier malocor y se lo digo a confianza. Claro. Pero sería bueno. Por ahí me la comentas. Me estoy dando unos besitos con fulano. Manejate. No lo expongas porque te afectó. La primera vez. Hace tiempo y ya no damos consejo. Tal vez por eso es que hay esa vibra. Por eso, si tú crees y si hay un regreso, yo creo que podría funcionar mejor porque ya se están hablando más claro. O sea, yo entiendo que... Sí, sí, ya se conoce mejor. La primera vez va a ser mía de volvina. Por más gente con 10 tigres. Por siempre. Así mía. Tiene que entregar. Tiene que entregar, ¿verdad? Pero todo está en tus manos. No, no, no he hecho. No, no. Después que yo salí de la casa esa noche, yo más nunca. Ay. Ay, no, no, yo te lo puedo jurar. Yo no le he fresqueado a ella. Bueno, ella puede decirlo. Nunca le he fresqueado. No he llamado de madrugada. Dique, ¿qué es lo que? Dique, en caso de cosas, nunca lo he hecho. Pero ganas te han faltado. Ay, lo pensó. Lo pensó. El tigre lo pensó. No, no, porque acuérdate que yo soy un hombre. Tú me entiendes. Yo soy un hombre en verdad. Y si mi ex, vamos a suponer, me llaman y me dice, de que ven para la casa a dormir con los niños, que yo voy a dormir en la habitación de mami. Si yo cojo pesa a casa. A la Carolina anda agarrando los códigos ahí. Si yo cojo pesa a casa, ¿qué tú crees que es lo que va a pasar? Pero si pasa para la cocina de madrugada, yo la voy a empaquetar. Ay, Dios. Pero por eso es que yo no voy, porque yo sé las cosas que pueden pasar. ¿Tú me entiendes? Makayla. Makayla y Amaru. Qué bellos. Sí, claro, no, yo no sé yo. No, pero en verdad es un tema delicado, tú sabes, porque en verdad, no, no, en verdad no, no creo, no creo en verdad. Mira, para mí, déjame decir algo, para mí todavía hay más razón de que sí, porque si se convierte en un relajito eso, de que ustedes a cada rato, pero no, hay más respeto y todavía más razón de lo que dice tóxico, que puede ser que hay una... Madurez, madurez, ya hablamos confianza, ya sabemos manejar los temas de nosotros, familiares, ya no es como antes, tan expuestos, ya nosotros hablamos tranquilos, en confianza, antes había un temor. Es un paso, es un paso. No, porque una veterana, Carolina, una veterana, tú me entiendes, entonces, ya tú sabes. Mira, la hija de Ana Carolina, Lipsy, ella tuvo un error cuando, cuando quedó embarazada, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú de ese tema de ella? Bueno, yo lo que hice fue darle mi apoyo desde que supe la noticia, inmediatamente me comuniqué con ella y le dije que cualquier cosa que necesite que contaba conmigo, o sea, me lo hago porque, como siempre digo, Lipsy es que está criando a mis hijos, ella es lo que lo cuida y siempre está ahí en la casa, y la veo en su papel de madre ahora y lo veo que lo está haciendo súper bien, la veo enfocada, la veo trabajando, cuidando a su hijo y está puesta para lo de ella realmente, de hecho, hasta la felicito porque tú sabes, una niña que era una niña realmente y ya está asumiendo un papel de madre como mujer, realmente eso se admira. Eso sí es verdad, y que tú fuiste como quien dice su padre. lo soy, lo soy, porque yo la cogí chiquitica fue, le hicieron una niña y a Yori son como mis hijos también, siempre estoy ahí para ellos. ¿Crees que está en tus manos poner un stop a tantos comentarios negativos? ¿Qué es lo que han hecho la controversia entre tú y Ana? Porque ya no se sabe si es lamentablemente o para bien, pero ella siempre va a estar en tu vida como lo dijiste, es la madre de tus niños, pero no sientes que está en tu poder poner un stop ya a todo eso, que tú hagas un comunicado y digas, por favor respeten ya. No, 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 no creo que yo tenga que hacer eso, yo creo que eso va a parar cuando la gente entienda y realmente reconozca lo que, lo que yo soy. ¿Me entiendes? ¿Qué está de malo que mi pareja me haya regalado un millón de cosas? Mira, pero hablando de todo un poco, yo quiero ver el comprobante. No lo tengo actualmente el comprobante. Bueno, te creo. Pero tú tienes que creerle en mi palabra. Y de hecho, Carolina lo dijo hoy en una entrevista. No, no fue un millón, fueron más. ¿Y tú no crees que eso la hace quedar mal a ella, como que está comprándote tu amor? Comprándonos, porque yo era su pareja en ese momento. Pero es como un diente de cámara, la insupción, yo compré mi burbu, me la burro a mucho palo, dos millones. Lo que pasa es que la gente... Mira, tú sabes que después que ustedes terminaron, se comenzaron a decir que ella te había quitado una camioneta, una jipeta. No. ¿Es real o es mentira? No, eso es mentira, eso es mentira. Ah, no, claro, porque tú sabes que la gente aquí encanta ese contenido. Lo que pasa es que la gente todavía no, no supera. Ellos no quieren, ellos no lo admiten y dicen, ¿por qué ese tipo disfruta de todo ese tipo de cosas? Yo soy una realidad, tienen que entenderlo. Cuando ustedes entiendan eso, entonces se van a acabar los comentarios. Pero mira la doble moral de nosotros las mujeres, te criticamos en esa parte de lo que tú hacías, pero si ella es la que le da dinero a él, es un show, y entonces no lo creen, o que él se está viviendo, o sea, ¿por qué no? Pero te cachiladó de todo a Yailin, y eso ha sido admirable. De hecho, ella se ha hecho... Exactamente. La siguen por sus logros. Sí. Para mí, Yailin es la pop*** de SIDA de República Dominicana. Y tiene seguidores de todo. Entonces, está mal que una persona me agrade, me quiera agradar por mi comportamiento, porque Ana Carolina no es una loca. No. Si ella lo está haciendo es porque ella entiende que yo me lo merezco. Ella está devolviendo lo que le están dando. Y que al final... Con detalles, con agrado. Exacto. De ese tipo no la tiene rapidísima y de todo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Eso no está mal. Pero es muy diferente el tema de Yailin, porque prácticamente, aunque ella sea lo que tú dijiste, está aguantando los famosos matapollos. Sí. O sea, ¿ahí qué tú opinas? Porque tú eres padre. No, pero tú eres padre. Y tú no quisieras que tus hijas pasen por eso, simplemente por algún beneficio que le dé un hombre. Claro, claro que no es algo que está mal, pero realmente, ellos los dos se están dando. Porque él se le ha golpeado también, que le dan con mataba. Mira, ¿cómo eran las peleas contigo y Ana Carolina? O sea, ¿no llegaban a ese extremo? ¿O cómo lo manejabas tú? ¿Por qué tú te ves un tipo tranquilo? ella se quillaba, porque yo no quería nunca discutir. Yo lo que quería era hablar tranquilo. Entonces ella se prendía, tú sabes, porque tiene un carácter fuerte, pero yo siempre estaba tranquilo, chile, vamos a hablar, vamos a buscarle la vuelta. Ven, vamos a hablar, y ella tú sabes, se prendía. Eso molesta más. Y eso era un tema siempre, en verdad. Sí. Pero realmente, ¿cómo tú crees que va a terminar ese círculo vicioso que tiene Yailin y Tecachi? Bueno, lo que hay que seguir orando para que todo eso termine bien, porque ¿qué puede hacer uno? Yo de mi parte no puedo hacer ni agregarle nada. No, No, ella está usando las diligencias, ahora ella le está quitando todo aquí en su país, para que cuando él venga otra vez los matapollos arriba, ella diga que lo tiene y amarró sus cosas aquí en Estados Unidos, le dejaron sin nada, pero aquí no puede. Es una buena estrategia. ¿Viste? Está bien. ¿Musicólogo? ¿Cuál es el tipo de mujer de musicólogo? O sea, no tienes ningún prototipo. Blanquita. ¿Tienes algún prototipo para que te guste una mujer? Tú sabes que el negro necesita luces. ¿Tú me entiendes? Oye, oye, oye. Un negro necesita luces, yo de hecho a mí me gustan mis sábanas blancas, mi toalla blanca, mi pantaloncillo blanco, blanca. ¿Pero Grey es morena? Sí, ok, ahí voy. Ana Carolina indiencita. Ahí voy, lo que pasa es que hay morenas, ¿tú me entiendes? Hay morenas que son... No, Grey se ve bien. Hay morenas que son morenas y Grey es una morenota, ¿tú me entiendes? Una morenota de verdad. Mira, ella hizo, ella se fue viral con ese tema, en esa llamada que hicieron en un programa de aquí donde tú confirmabas que estaba con ella. Sí, que estuve con ella. Que estuviste con ella. ¿No estás con ella ya? Bueno, actualmente, actualmente no. Ay, ¿qué pasó que no pudieron formalizar esa relación? ¿Por qué no tuviste una relación con Grey? ¿Por qué no? Es que ella tampoco nunca me hizo propuesta de relación y yo que a mí me interesaba menos tampoco. Yo andaba en relación, yo lo que andaba saboreando en ese momento. Oh, qué fuerte. Y ella estaba disfrutando también. Tú sabes, ahí confiaste entre nosotros dos y a ti, ¿y qué es lo que? Estoy aquí. Es una tipa veterana, una tipa que sabe, trata a uno, le busca la vuelta. A ti se te ve que te gusta que te añoñen mucho, que te den mucho cariñito. Es que me acostumbraron desde el principio. Ya tengo la maña. No, no, es que desde siempre yo he cargado con esa cruz, no sé, porque desde cuando era delivery, las mujeres que me acercaban siempre me querían robar con detalle, porque yo soy de los tipos que no hablo. Yo soy más seco que violante, yo no hablo, ¿me entiendes? Yo siempre estoy tranquilo observando y siempre me quieren como agrada para sacarme la palabra y ese tipo de cosas. ¿Y tú no crees que ahora mismo hay muchas mujeres que quisieran llegarte, pero tienen miedo porque quizá no tienen, quizá no tienen económicamente entregarte algo y tienen miedo porque ya están escuchando que te han dado más de un millón de pesos. porque realmente no, yo creo que eso no es algo importante, realmente, eso es algo importante y que me tengan que robar. No, y opinando contigo eso, cuando la mujer ve eso, la mujer misma se propone eso, va a irle a tirar al tigre y nada más quiere comprarlo. Ustedes son así, ustedes como que les causa un morbo, o sea, tú le dices, mira, ¿qué tal? Y quieren espagate por tenite, nada más. Hay mujeres así, pero sí, hay mujeres así. Y a las a ellas di que no todas. Y tú, tú te dejas chapear, Mosi, tú te dejas chapear. No, yo creo que no, yo en esta etapa de mi vida, no, yo soy un bobo, no di que es un tipo tacaño, pero yo creo que si yo tengo una confianza con una pareja y un momento determinado necesita de mí, tú sabes, yo tengo que bregar, pero no di que yo di que la primera semana, di que la dos, di que tú me vas a involucrar a mí, di que es un par de tigre, tú me entiendes, no, mentira. ¿En qué tiempo valido un carrito? Te sale un carrito a la muchacha. ¿El carrito? Claro. Él estaba por flores, él iba por flores. Yo no regalo ni una flor de semáforo, para que tú me hablas. Ay, Dios. ¿Y cómo fue que tú conquistaste a la que tienes ahora? ¿A quién? A la que tienes ahora tú. Bueno, ya se enamoró de mi forma, ya se enamoró de mi forma, ya se enamoró de mi forma. Por eso le digo. Yo solamente he sido señor. A ti lo que te hace falta es una mano dura. Una mano dura, ya no prende ese mano dura, ya para agarrarme un bobo, para que yo tengo la experiencia, ya mano dura. No, conmigo no puede nadie. Mano dura. Yo no estoy graduado de Jalba, el fuego. Es que yo soy un veterano, ya en cualquier relación va a forzar conmigo, porque ella me la hace todo. ¿Tu mamá tiene el carácter fuerte? ¿Ella es fuerte, verdad? No, eso lo heredé de mi papá. Pero ella es sumisa, tu mamá. Ella tiene su carácter, pero mi papá era más fuerte. Porque a veces, es verdad lo que dices, Beli, cuando tú tienes una mujer muy dócil, pero cuando tienes una que es fuerte, a veces ahí uno se... Llegará una que lo va a poner a él rápido y furioso. A mí me hacen brujería. ¿Y tú crees en eso? Existe, 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 y muchas mujeres hoy en día la practican. ¿Tú sabes? Es verdad. No, no, yo no hago eso. Me gustan las cosas como que fluyan, como la vibra. No digo que tú lo haces, pero tú estás en el ambiente de las mujeres y tú escuchas, eso suena. Sí, sí. Claro, hacen maldades porque existen, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahora de nuevo? ¿Qué va a venir? ¿Musicólogos, más música? ¿Cuáles son los planes? Mucha música, mucho rap, mucho demo, muchas colaboraciones, de hecho, con los muchachos de aquí, con los nuevos talentos, como siempre he dicho, siempre apostando a la nueva generación. Sí, te vi fuertemente ahí en The World, de verdad. Todavía tienes un público que te apoya. Estaba en The World, la pasamos bien, en verdad, con Tóxico, estaba Chelo Chá, viendo a Lapis. Eso fue una noche de leyendas. Mira, para que tú veas el apoyo. Se debería de ver un coro así, Noche de Leyendas. Noche de Leyendas. ¡Baldísimo! Sí, sí, estaba muy duro, muy duro, en verdad. Mira, musicólogo, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la entrevista en nuestro programa en la red, porque todos estamos en la red, ¿verdad que sí? Estamos en la red, estamos en la red, gracias a usted. La pasaste bien. ¿Cómo te trataron las chicas? Súper bien. Yo creo que estamos bien. Contenido con calidad. Con calidad. ¿Verdad que sí, sin faltar el respeto y todo te gustó? No, 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 todo bien, todo bien, me encantó, claro que sí. De verdad, nosotros estamos felices porque tú estabas aquí, gracias, cuando quieran nada más, el Crow nada más tiene que tirar del puente y yo freno. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a tratar de hacer un contenido contigo y Carolina juntos aquí en la cabina para ver si vamos a romper. Se puede, el Crow lo hace, claro, si debatimos ella y yo. Mira, recuerden que si no están en la red, no están en nada. Gracias, musicólogo. No somos un programa cualquiera. En la red, llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias, actualidad, política, farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo, y Grace Reyes, bienvenidos a en la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Recuerda que si no estás en la red. 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 Recuerda que si no estás en la red.